Música Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y nuestro siguiente invitado es Daniel Eduardo Cárdenas, el es el director logístico y de operaciones de envío urbanos, mensajería urbana es una nueva alternativa, como lo dice su nombre, mensajería urbana personalizada para Medellín y el área metropolitana especializada en la realización de diligencias personales y empresariales, comprometidos con sus necesidades de transporte de documentos y paquetería liviana, ellos garantizan eficiencia de una calidad en el servicio a satisfacción de las necesidades dicen que se apoyan en tecnología y que el usuario puede conocer en todo momento la posición del mensajero que está realizando su servicio, así como su nombre, número de celular, teléfono, celular y fotografía Bienvenido Daniel a esta maratón de emprendimiento Muchas gracias a ustedes por la invitación Bueno, ¿cómo se identifica lo importante, lo que realmente es gente de una empresa? Bueno, nosotros nos identificamos básicamente primero entendiendo las necesidades que tiene el cliente aprendiendo a escuchar y aprendiendo a saber identificar realmente qué es lo que se necesita en el momento para efectuarlos de una forma inmediata y de una forma que ellos realmente lo necesiten en el momento oportuno Daniel, ustedes recargan, resaltan muchísimo la importancia de hacer un estudio de mercado para conocer muy de cerca esa gente, ese potencial comprador de mis productos o mis servicios Explíquenos eso Enviurbano nace como una alternativa en mensajería debido a que en el estudio que estábamos realizando Empresas de mensajería hay por montones Realmente el sector de transporte es un sector bastante competitivo y como es competitivo es muy demandado ¿Qué queremos hacer en EnviUrbanos? ¿Qué queremos enfocarnos? A más que todo reunir todas esas deficiencias que se presentan en esas empresas de transporte y volverle una gran virtud para nosotros como factor diferenciador Uno de esos es la notificación oportuna cuando el servicio es realizado y siempre aprender a escuchar al cliente en cuanto a qué es lo que necesita cómo podemos solucionarle en brindarle una solución más que ofrecerle un servicio Daniel, usted enfatiza muchísimo y quisiera que lo ampliáramos aquí para la gente que está viendo nuestra transmisión en la importancia de la personalización en ese servicio Claro que sí, la personalización la fundamentamos principalmente en varios aspectos Uno de ellos es conocer las necesidades del cliente ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿De qué forma lo podemos ayudar? ¿Cómo podemos atender sus necesidades de una manera oportuna? Si necesitan una diligencia de urgencia, ¿en qué momento se la podemos realizar? ¿Y a qué horas se la podemos solucionar? Ustedes hablan, Daniel, dentro de la conversación previa que tuvieron con nuestro equipo periodístico hablaban de que había que innovar, pero que más que innovar había que hacer conciencia entre el equipo de colaboradores para que supieran la importancia de esa innovación Principalmente para conocer la importancia de eso considero que es fundamental el tener a los empleados capacitados para ofrecer el mejor de los servicios Eso es un pilar fundamental a la hora de realizar estos servicios cuando son tan delicados porque bien o mal las diligencias son temas de mucha confianza que necesita el cliente a nosotros y siempre estamos en capacitaciones permanentes con los empleados para ofrecer el mejor de los servicios Bueno, muy bien, aquí lo voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de CREAN en Ecuador de Empresas una entidad que lleva 20 años hablando del tema del emprendimiento fortaleciéndolo no solo en Colombia, sino en diferentes países Liliana, le voy a hacer unas preguntas de ella y otras que nos llegan a través del chat de YouTube Daniel, bienvenido y bienvenido nuevamente a todos los que nos están viendo en Iberoamérica Aquí tenemos a Felipe Restrepo, él quiere saber de ti Daniel Él nos dice, existen muchas empresas de mensajería ¿Qué es lo diferente que tienen ustedes? Bueno, la gran diferencia que nosotros enfatizamos es la clasabilidad en el servicio Los canales de comunicación siempre están abiertos a la hora de ustedes saber o a la hora de realizar una notificación oportuna si el servicio ya fue finalizado, si hay problemas con el servicio si realmente de pronto el destinatario a la hora de entregar un paquete no se encuentra, ¿con quién más les se lo podemos entregar? o ¿en qué dirección se la podemos volver a redireccionar? Principalmente es la clasabilidad en el servicio el factor fundamental que nos diferencia con la competencia Bueno Daniel, definitivamente ustedes están en una industria tradicional el transporte es una industria muy tradicional pero ustedes involucraron tecnología a esa industria tradicional y es lo que hoy logra que tengan esa diferenciación inclusive de la trazabilidad ¿Cómo fue involucrar esa tecnología a una industria tradicional como la del transporte? Fue abarca los tres canales de comunicación más amplios a la hora de la solicitud de un servicio tenemos solicitudes de servicio a través de nuestra página web www.enviourbanos.com a su vez por medio de un aplicativo móvil en donde selecciona el servicio a realizar y le va a aparecer en una forma automática quién es el mensajero designado para dicha diligencia y el método convencional tradicional que es la solicitud en línea por teléfono Daniel, una pregunta final, lo que tiene que ver con el acompañamiento en el caso suyo de un centro de emprendimiento de una universidad como la del CELPA Indiscutiblemente eso ha sido un gran apoyo para la formación de muchas empresas inclusive la mía el acompañamiento de este tipo de universidades en estos proyectos a la hora de brindarnos asesoría, capacitaciones y demás eso realmente ha sido un gran aliado para el crecimiento de nuestra empresa Muy bien Elena, yo creo que muy brevemente el resumen, las conclusiones más importantes de este diálogo con Daniel Bueno, el mayor aprendizaje que nos deja Daniel hoy definitivamente es la necesidad que tenemos como empresarios de conocer nuestros clientes la empresa se debe al cliente, el hecho de poder identificar sus necesidades claramente nos permite diseñar o fortalecer los productos y servicios a la medida de nuestros clientes y de ahí dependerá nuestro crecimiento y expansión Bueno, muy bien Daniel, le queda máximo un minuto para que aquella cámara que lo va a enfocar nos diga por qué deberían hacer negocios con ustedes quienes nos están viendo Enviurbanos es una empresa que se caracteriza en conocer las necesidades de los clientes y volverla a nuestro compromiso Más que ofrecer un servicio somos los aliados estratégicos para aquellas microempresas y pymes en transportar, en ayudar, en poder aportarle al crecimiento de las microempresas en el sector de transporte y mensajería Nosotros, uno de los grandes pilares fundamentales que nosotros tenemos es la notificación y la comunicación permanente con los clientes del estado real y actual de sus servicios Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta maratón de emprendimiento Negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School Bueno, esta es nuestra maratón de emprendimiento Vamos a hacer un corte muy breve y ya regresamos con nuestro siguiente invitado